¿Qué es? ¿Vaí? Onarto, y tenda enmienda que ña, etá Urrengo, Puntura. Número 27, proposición del Grupo Municipal Udalber y Bilbao en Común, que plantea la adopción de un acuerdo plenario, que se insta al equipo de Gobierno a presentar al Pleno Municipal y en el plazo de seis meses una propuesta de adhesión a la Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad. La Carta Europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad fue presentada en Francia en el año 2000. La misma pretende promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos a nivel local, reconociendo que la vida en las ciudades requiere precisar mucho mejor ciertos derechos, más si cabe en los difíciles y complejos tiempos que nos ha tocado vivir. Como se imaginarán, aunque ya han pasado casi 18 años, todavía tiene vigencia y toda razón de existir y de aplicarse. Desde su enfoque urbano y local, a lo largo de sus 28 artículos, se desarrolla un paraguas protector de los derechos humanos, abordando de una forma precisa los diferentes retos que cualquier ciudad debe afrontar en cuestiones fundamentales para la ciudadanía. Citaré como ejemplo y resumen solo uno de sus artículos, más concretamente el primero, el cual, haciendo referencia al denominado derecho a la ciudad, el mismo dice que la ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad. Nada más y nada menos. Como reflejamos en nuestra proposición, esta carta fue y es una iniciativa europea de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales. Por cierto, una iniciativa internacional que ustedes, como Gobierno, llevan ignorando demasiado tiempo, la cual nos sugiere al menos cuatro preguntas. Primera, ¿por qué Bilbao no se ha sumado todavía a esta Carta Europea de los Derechos Humanos de la Ciudad? Cuando sí lo han hecho, no solo donoste y gastéis, sino más de cuatrocientas ciudades europeas, incluyendo muchas de sus principales capitales, como Madrid, Estocolmo, Roma, Lisboa o Bruselas. Segundo, ¿por qué gastarse, como han hecho, más de trescientos mil euros de dinero público para invertir en una Carta de Valores para Bilbao, si ya existe una Carta Europea mucho más completa, la cual ustedes pueden asumir como propia, ratificándola y, lo que es más importante, cumpliéndola? Tercero, ¿por qué motivo no han apoyado hasta ahora esta Carta Europea, cuando la misma tiene un amplio respaldo internacional, debido principalmente a que fue fruto de un diálogo plural entre numerosas ciudades europeas, representantes de la sociedad civil y personas expertas en derechos humanos? Nos preguntamos, y nos seguimos preguntando, el por qué. Cuarta y por última, díganos, por favor, por qué su Gobierno quiere asumir un rol protagonista dentro de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, viajando a todos sus encuentros internacionales, como justamente, hicieron la semana pasada en Estrasburgo o, en otras ocasiones, a China o Colombia. Y, al mismo tiempo, no han ratificado uno de sus instrumentos jurídicos más importantes y famosos. Pues, bueno, por ahora, hasta que nos dé las explicaciones oportunas, pues no logramos entenderlo. Por último, además de apoyar la ratificación de esta Carta Europea, les pedimos que no resten valor a dicha iniciativa. Primero, porque la misma es mucho más completa que otras herramientas, como, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, su Carta de Valores de Bilbao. Y, segundo, porque, como tantos otros instrumentos internacionales, los mismos tendrán el valor que ustedes, como Gobierno municipal, le quieran dar. En este sentido, y siendo coherentes, si logramos que dicha Carta sea apoyada por unanimidad en este Pleno, tendrán la obligación, primero, de firmarla, y, segundo, y más importante, de llevarla a cabo asegurando la implementación del derecho a la ciudad. Por todo ello, desde Udalberri estaremos vigilantes para que, de verdad, si en el caso de que se aprobase, se adopten las medidas necesarias para su aplicación. Aunque lo deseamos, no nos conformaremos con que simplemente apoyen nuestra propuesta, tampoco con que la nota de prensa que anuncie su ratificación. En consecuencia, ya he dicho antes, vigilaremos para que se cumplan todos los artículos de dicha Carta, asegurando de ese modo lo más importante, su valor jurídico. Gracias, alcalde.